Una nueva generación del baloncesto reunida en la arena Roberto Durán, con miras a fortalecer las bases para el futuro. El denominado Fepaba Khan arrancó con fuerza, donde los mejores prospectos de la disciplina están para aumentar sus conocimientos. En este campamento es de tratar de buscar todos los jugadores que tenemos en el país y todos los jugadores que tenemos estudiando en los Estados Unidos y unirlos con miras a ir preparando las próximas selecciones nacionales de 15, 14, 15 años en adelante, incluyendo la selección mayor. La nueva generación, detrás de eso es que vamos, la nueva generación del baloncesto panameño. Esa es nuestra mentalidad y esperamos que nosotros podamos empezar a dominar en las selecciones menores hasta que esos niños lleguen a la selección mayor y que Panamá vuelva a estar donde estaba, donde ha estado siempre. Panamá siempre ha estado a un nivel muy alto en el baloncesto. A estos llamados a entrenamiento se han sumado algunos jugadores que militan en la NCAA como Iverson Molinar, Luis Rodríguez y Alfonso Plomer, todos ellos del baloncesto universitario de los Estados Unidos. Esto fue una gran experiencia porque son de los mejores prospectos aquí en Panamá. Mi edad no son muchos, somos algunos, somos como unos 5 o 4 de mi edad. Y estamos con buenos jugadores compartiendo con Iverson Molinar, Vianel Lindo, Leroy Jackson, los coaches, por Melende, grandes coaches que nos pueden enseñar grandes cosas. Los entrenadores saben mucho, tienen muchos fundamentos, conocen bien el sistema y el juego. Ha sido divertido y un poco mental, así que me ha gustado hasta ahora. En Panamá y fuera del país existe gran talento. Aunque es poco tiempo de observar los jugadores, se tendrá una base importante para futuros compromisos. Lo que hemos visto obviamente es que hay mucho potencial, que Panamá creo que es una de las potencias de Latinoamérica. Y bueno, lo que estamos intentando es un poco agrupar a todos los chicos para ver el futuro de la selección nacional y que haya un cambio generacional lo menos brusco posible con todos los jugadores que ahora tenemos en el primer equipo. El campamento será del 17 al 21 de mayo. David Peña, TVN Noticias.